Pasa Liz y amigos de la Asamblea Nacional, mientras tanto en el Ejecutivo empiezan ya a tener sospechas de lo que se buscaría al conformar una nueva mayoría que esté encabezada por el Bloque Correísta, por parte del Partido Socialistiano, por parte de Pachacuti, que habla el Presidente de la República, el mismo escenario que se pretendió en el último trimestre del año pasado, la desestabilización. Sí, una desestabilización en el Legislativo, lo dijo ayer en el conversatorio que tiene los martes con periodistas, donde además reiteró ese respaldo y dijo que la bancada de CREO, repito, la bancada de BAN, no iban a permitir que precisamente se dé paso a eso, y haciendo alusión también al juicio político, al que quieren llevar la mayoría de la Asamblea a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Contra Social, y que eso vaya a redundar en la nominación de autoridades, la designación de autoridades. Escuchemos lo que dijo Guillermo Lazo. Yo sí veo con preocupación cierto interés por desestabilizar a las autoridades de la Asamblea Nacional. Me parece que la denuncia de la Presidenta Iori es una denuncia que dice claramente, o habla claramente, de los intentos de desestabilizar a la Asamblea Nacional. Se habló que es atrás de un triunvido conspirador. Sí, yo hablé de los triunviros de la conspiración. Me parece que están tomando de nuevo el interés de desestabilizar el país por el lado de la Asamblea Nacional, planteando juicios políticos a la superintendenta de bancos, al contralor, al procurador, al Consejo Nacional Electoral, al Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana. Si ellos logran su objetivo, lo que están es desestabilizando la democracia ecuatoriana y tenemos que impedirlo. Por eso, mi respaldo a la Presidenta de la Asamblea Nacional.